Pues, muchas gracias por todo, un placer estar aquí esta noche, esto va para todos ustedes, esto es Macabra. Macabra 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 ¡Aberta! 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 ¡Gracias! 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 Los gritos del mundo en los cerebros cuando los puras abren su pecho para extraer su corazón. ¡Gracias! ¡Y eso que echas de su cielo o no realmente será yo y haya! ¡Suscríbete al canal de clayas y andes sonidos de isla. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!